Malo es errar y peor perseverar. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy me encuentro con un invitadazo de lujo a mi lado, Axel Muñiz. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Alex. ¿Y tú? ¿Cómo va todo? Muy emocionado porque el día de hoy tenemos un capítulo muy picante e interpretas a Víctor. Coméntanos un poco más de Víctor. Víctor creo que es un personaje bastante interesante. Lo vamos a ver desde una faceta muy buena onda, muy alivianado. Pero después nos vamos a dar cuenta que este personaje tiene un giro de personalidad bastante malévolo. Bueno, ¿algún día te ha tocado vivir alguna situación similar a la del capítulo en tu vida? Sí, un poco parecida. Me ha tocado estas personas que son bien manipuladoras y bien doblescaras. Pero bueno, siempre creo que el cobre sale a reducir y gracias a Dios no las tenemos en nuestras vidas. No, gracias a Dios, familia del Dicho, porque son personas de las cuales pueden hacerte muchísimo daño. Pero también tenemos este tema de las personas que te influyen para sacar nudes, para mandar cosas malas. ¿Algún vez te ha tocado que te pidan algo? ¿Conocer amigos que pidan, por ejemplo? Sí, sí he tenido... Ni siquiera los llamaría amigos, porque ese tipo de personas no son mis amigos. Pero sí he sabido de gente muy cercana que se ha aprovechado de esa situación. Y bueno, ¿qué te digo? ¿Qué opinas de este tema? Porque hay muchísimos hombres y mujeres que lo hacen, tal vez para ligar. Sí. Tal vez para pertenecer. ¿Qué le aconsejas tú a esas personas que hoy día lo están haciendo? Yo les diría que tengan mucho cuidado y que, digo, al final de cuentas, cada quien vive su sexualidad como quiere. Pero sí que tengan mucho cuidado a quién le comparten este contenido. Yo digo que lo hagan... Es que ya nunca sabes ni con quién, ¿no? O sea, a veces el mismo novio, la misma novio es la que te traiciona. Parece tan buena persona. Que de repente, justamente, te salen con eso. Entonces, yo digo que mejor se den el tiempo de conocer a la gente. Y ya si hay confianza y estamos en un entorno bastante seguro, pues háganlo, pero siempre con mucho cuidado. Me gusta muchísimo lo que dices. Pues tengan muchísimo cuidado. No hay que ser tan ingenuos. No hay que confiar en las personas al primer día que las conocemos. Si no, hay que irlas conociendo poco a poco, ¿no? Poquito a poquito. Mi hermano, es un placer tenerte con nosotros como siempre, caray. El placer es mío. Familia del Dicho, los invito a que no se pierdan este gran capítulo donde más de uno de ustedes se van a identificar con algún personaje. Y me toca agradecerles por estar con nosotros aquí, en el café más famoso de México. Aquí nos vemos. Bye.